Hola a todos, bienvenidos. Arrancamos una vez más este martes 7 de mayo de 2024 con toda la actualidad que les hemos resumido a nivel local. Comenzamos. Y comenzamos con el Ayuntamiento de Mugán, que tras las dudas surgidas en estos últimos días tras la noticia, el consistorio ha decidido lanzar una nota de prensa para explicar a la ciudadanía la razón por la que consideran tienen competencia para aplicar una tasa turística por prestación de servicios públicos y además explican la finalidad de su aplicación. El Ayuntamiento no va a aplicar una tasa por pernoctar en un establecimiento de uso turístico porque como tal está contemplado en la Ley de Haciendas Locales. Sin embargo, sí puede aprobar una tasa por los servicios públicos de su competencia que presta y el modelo por el que ha optado para ello es considerar contribuyente a toda persona que se aloje en estos establecimientos, hoteles, apartahoteles, camping, viviendas vacacionales, etc. De esta forma, el turista abonará una tasa por cada noche en el municipio, pudiendo establecerse un número máximo de noches y otro tipo de exenciones, que al igual que la propia cuota se encuentran aún en estudio. Las administraciones locales pueden crear una tasa cuyo hecho imponible consista en la prestación de servicios o la realización de actividades que se refieran, afecten o beneficien al obligado tributario y que en este caso concreto sería el propio turista. El objetivo de la tasa turística en la que trabaja el municipio es que el sobreesfuerzo que se realiza en favor de la actividad turística no sea asumido totalmente por los residentes y que sean los propios visitantes del destino que llegan al millón anual los que contribuyan a financiar estos servicios de los que se benefician durante su estancia. Mogán será el primer municipio de España que lleve a cabo la tasa turística. ¿Qué significa la tasa turística? Pueden poner una tasa a todos aquellos que nos vengan a visitar y se alojen en el municipio de Mogán, ya sea desde un camping, un albergue, una pensión, vivienda vacacional, hotel de distintas estrellas. Se modulará el precio por esa noche y por persona quedarán exentos seguramente en los menores de 16 años, lo estamos valorando. Y al final ¿qué se consigue con eso? Pues recaudar y sobre todo esa recaudación que vaya destinada a las infraestructuras y los servicios y mejora de las zonas turísticas con un carácter finalista. ¿Eso qué significa? Pues bueno, que no tendremos que detraer de los presupuestos que pagamos todos los residentes del municipio de Mogán dinero para invertirlos en las zonas turísticas como estamos haciendo ahora, que estamos haciendo un sobreesfuerzo. ¿Y por qué? Porque al final entendemos que el turismo también tiene que arrimar el hombro y los empresarios también para mantener en buenas condiciones las zonas turísticas del municipio de Mogán. Por tanto, bueno, ya prácticamente se está trabajando con carácter finalista para a final de este año ya implantarla. Estamos viendo qué mecanismos con derecho comparado con otros municipios de la Unión Europea, como puede ser Oporto, Lisboa, Ásterdán, Bruselas. Es decir, esto es algo que no es nuevo ya para la Unión Europea, de los 27 países que lo conformamos, 18 ya tienen la tasa o el impuesto turístico. Por tanto, bueno, a Mogán le toca nuevamente ser el que abandere la tasa turística. Espero que el resto de los municipios de Canarias continúen. Y nada, y al final de lo que se trata, y para finalizar, es que mejorar la calidad en las zonas turísticas, nuestros servicios, nuestras infraestructuras. Y al final que el turista y el residente esté contento. Y continuamos con noticias sobre el consistorio. El Ayuntamiento ha licitado ya las obras de ampliación de la urbanización del horno por un total de 1,5 millones a la empresa Lópezán. La Junta de Gobierno Local de Mogán ha adjudicado las obras que permitirán avanzar en la terminación de la urbanización del horno con nuevos viales y sus correspondientes dotaciones y servicios a la entidad Lópezán Asfalto y Construcciones Sociedad Limitada, por un valor de 1,054,776,2 euros. Los trabajos tienen prevista una duración de cinco meses y, según indica el Concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, podrán comenzar en la segunda quincena de junio o en los primeros días de julio. Para ello, se reordenará el tráfico rodado definiendo la zona de circulación y los espacios de estacionamiento, al mismo tiempo que se ejecutan las infraestructuras urbanas de saneamiento, pluviales, abastecimiento, telecomunicaciones, baja gestión y alumbrado público. El Edil asegura que estos trabajos favorecerán el desarrollo urbanístico del barrio, dado que aumentarán la disponibilidad de solares en los que construir viviendas, una de las principales demandas del municipio. El Ayuntamiento de Mogán ha adjudicado en Junta de Gobierno Local de esta semana obras para la urbanización del horno, por algo más de un millón cincuenta mil euros. Son unas obras que tienen financiación propia, financiación municipal, y comenzarán en torno a la última quincena de junio, quizás principio de julio, y se centrarán sobre todo en el vial de la zona de la cancha deportiva, entre la Gran Canaria 505 y la calle Tajinast. Estas obras tienen un plazo de ejecución de cinco meses. Vienen de un litigio entre los propietarios de los terrenos y el Ayuntamiento de la década de los ochentas, que es ahora cuando se viene a resolver con el inicio de estas obras para la urbanización, que también tendrá aparejado un aumento de solares para poder también ir atendiendo la demanda de vivienda en el municipio. Atención a aquellos vecinos interesados. El Ayuntamiento de Mogán ya ha abierto el plazo de solicitud para la instalación de puestos en la fiesta de Motor Grande. Con motivo de la celebración de las fiestas en honor a María Auxiliadora, que tendrá lugar en el barrio de Motor Grande del 20 al 26 de mayo, el Ayuntamiento de Mogán ha emitido un comunicado a las personas interesadas, donde informa que el plazo para la presentación de solicitudes de ocupación del dominio público para la instalación de puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos, atracciones o recreos, estará abierto desde hoy, martes 7, al próximo sábado 11 de mayo de 2024. Dilla información estará disponible en el tablón de dictos electrónicos del Ayuntamiento de Mogán. Y malas noticias en cuanto a la previsión del tiempo, porque especialmente en nuestro municipio, el calor va a reinar el día de mañana. Vamos a hacer un repaso habitual ya por el archipiélago canario en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pues el panorama está prácticamente igual que el día anterior, salvando que por fin las nubes van a copar toda la actualidad en las islas occidentales. Los vientos van a hacer que mitiguen esa temperatura alta que sí van a alcanzar el resto de las islas y alguna probabilidad de lluvia escasa en el hierro, que serán en este caso los más afortunados. Tenerife continúa con su tónica de ayer, soleado, con nubes y claros en prácticamente toda la isla y en la parte centro es donde más bajarán las temperaturas. El viento del noroeste hará que también se mitiguen esas altas temperaturas en esa isla. Y en cuanto a la provincia de Las Palmas, pues los nubes y claros vuelven a reinar. Sí es verdad que hay que tener especial precaución en las zonas centros de las distintas islas, porque todas ellas van a tener una altísima temperatura mañana. Podrían llegar a alcanzar entre los 32 y 34 grados en algunos puntos de las islas. En ese sentido somos los más perjudicados, sobre todo el municipio de Mogán. Luego lo veremos con más atención. En cuanto a la isla de Gran Canaria, la panorámica está prácticamente en la misma línea. Únicamente también los vientos, que soplarán en este caso del sureste, hará que en la parte sur sureste de la isla se mitiguen bastante ese sofoco que podría causar las altas temperaturas. Recuerden que prácticamente toda la isla alcanzará temperaturas entre esos 32 y 34 grados y que la nubosidad en la zona centro y norte hará que también puedan aparecer de manera muy escasa y puntual algún que otro chubasco aislado, pero eso es casi remoto y en la zona más central de la isla. Y en nuestro municipio de Mogán, pues todo el día vamos a registrar temperaturas entre prácticamente los 25 aproximadamente y 32 grados, pese a que la máxima está en 31 grados y la mínima en 19. Amaneceremos, eso sí, con la temperatura más cercana a ese 19, que serán alrededor de 21 grados y paulatinamente llegaremos hasta los 28. En la primera y segunda mitad del día. Ya por la tarde rozaremos los 22-23, así que imagínense el calor que puede hacer en nuestro municipio en el día de mañana. En zonas de interior alguna que otra nube alta, pero que esta vez no nos afectará a positivo. Así que toca echarse mucha crema, sobre todo protegerse la piel aunque no estemos expuestos en la playa y disfrutar de este día veraniego que nos espera mañana miércoles. Pues este ha sido el resumen de la actualidad de hoy en el municipio de Mogán. Les esperamos mañana a la misma hora con más noticias y recuerden seguirnos en redes sociales. Sean muy felices. Hasta mañana.